Es el número que vamos a buscar en 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34. Es el último número que vamos a buscar en el diadón, 4, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34. Es el último número que vamos a buscar en el diadón, 34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34. 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 43-34, 44-34, 44-34, 44-34, 44-34, 44-34, 44-34, 44-34. La primera, la suerte, gana más y las americanas.